Aquí estoy con Priscila Krum, espero haber pronunciado bien ese apellido, ella es una escritora dominicana que vive en Estados Unidos y nos viene a presentar el arte de transformarse. Como siempre en Tacones Televisión procuramos buscar la manera de inspirarnos y de ser mejores personas y todas las herramientas que nos llegan son muy válidas. Por eso quisimos invitar a Priscila y te doy la bienvenida. Priscila y te abrazo desde Bogotá donde estoy. Muchas gracias Karol, yo aquí desde la República Dominicana, feliz de compartir contigo y con tu audiencia. El apellido es Krum, pero no importa. Muy bien. Como no es un apellido latino, pues normal que a veces es verdad. Se va a pronunciar muy bien. ¿Y de dónde es ese apellido Priscila? Es el apellido de mi esposo, mi esposo es norteamericano, entonces yo cuando me hice ciudadana americana, me cambié el apellido y me gustó el apellido de él. Ah, muy bien, claro que sí, te felicito. Bueno, Priscila, cuéntanos qué es el arte de transformarse, ¿en qué te basas, qué quieres contarles al mundo, qué quieres contarle al mundo sobre esto del arte de transformarse? Bueno, mira, el arte de transformarte es un libro escrito, yo se lo dediqué a las mujeres, pero es un libro para todo el mundo. Pero, ¿por qué se lo dediqué a las mujeres? Porque siento que a veces las mujeres somos un poquito más vulnerables a eso de los abusos sexuales y a ciertas limitaciones que tal vez todavía, aunque estamos trabajando lo de la igualdad, pero tú sabes que todavía está en un proceso de trabajo. Entonces, por eso yo dije, bueno, ¿por qué no dedicarle un libro a las mujeres para transformarnos en un mejor ser humano? El arte de transformarte es un libro escrito con muchísimo amor, con muchísimo cariño y sobre todo donde me abro y dejo salir un poquito de mi intimidad, lector, porque comienzo con mi historia, mi proceso de transformación para que las otras mujeres o cualquier lector vea que sí es posible transformarnos. Entonces, es un libro buenísimo, es una joya. De autoayuda, un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda, sí. Pero Priscila, ¿y qué fue lo que pasó en tu vida que decidiste transformarte? Es decir, porque las historias siempre están basadas en un antes y un después. ¿Qué fue eso que detonó para motivarte a transformarte a través de eso, motivar a otras mujeres con este texto que has hecho? Yo tengo una historia, que obviamente, en verdad, no voy a contar toda la historia porque hay que comprar el libro. Claro que sí, totalmente motivamos a eso. Yo tengo una historia un poco difícil, o muy difícil. Es una historia de abuso sexual, es una historia donde yo no crecí con mis padres. Entonces, a medida que tú sabes que uno va creciendo, tiene ciertas limitaciones. Porque cuando tú no has tenido en la niñez o en tu adolescencia esa validación, ese apoyo, pues uno cuando va llegando a la juventud, toma decisiones que tal vez no son favorables. Entonces, ahí es cuando yo digo, oye, yo necesito una transformación en mi vida, yo necesito cambiar. Yo no puedo estar esperando que las demás personas me aprueben para lograr mis sueños. Entonces, comienzo con el proceso de transformación y creo que lo he hecho muy bien. Me he convertido en un mejor ser humano y creo que muchas personas pueden convertirse en eso y lograr y alcanzar sus sueños. Y esa transformación, ¿la lograste sola, buscaste ayuda o tuviste una red de apoyo que vieron en ti? Una mujer talentosa, una niña talentosa y a través de lo que hace ser una inspiración para los demás. Mira, siempre hay personas que nos ayudan en el proceso, pero no, no he tenido terapia psicológica, no. Pero sí, hay muchas personas, obviamente, en mi entorno que me han ayudado. Y por supuesto, la meditación, la oración y muchísimos autores de libros buenísimos que he podido leer. Han sido una, han sido un gran apoyo para mi transformación. Tu esposo, ¿qué papel juega? Como dices, te fuiste a Estados Unidos, te fuiste hace muchos años, me imagino, de República Dominicana hacia allá. ¿Qué papel juega él también en ese proceso de transformarte? Mi esposo, un papel excepcional, porque de verdad es un excelente ser humano, es uno de los mejores regalos que Dios me ha dado. Yo pienso que parte de mi transformación también, obviamente, se la debo a él, porque ha sido una persona que me ha apoyado en todo, todavía sigue apoyándome y sé que será así mientras él esté en esta tierra. Independientemente de cualquier cosa que pueda pasar, yo sé el ser humano que tengo a mi lado y de verdad creo que mucho de lo que he logrado es gracias a él. Qué bonito. ¿Tienes hijo, Priscila? No. No tienes hijo. ¿No piensas tener hijos? ¿No quieres? Puede ser, si no se me pasa el tiempo. Tranquilo que el tren sigue, el tren, el de carga va por allá, tú vas a vapor y tienes tiempo para esto y para mucho más. Priscila, ¿dónde la gente puede encontrar este texto que por lo que veo, que quiero leerlo ya, y es una motivación a lograr las cosas que queremos, a transformar las adversidades en oportunidades y sin lugar a dudas que a volvernos mejores seres humanos. El arte de transformarte. Este hijo, mira, aquí. Qué bonita, muy bonita te ves. Está disponible en Amazon, aquí en la República Dominicana está en librería Cuesta, pero las personas pueden conseguirlo a través de Amazon. En Amazon lo compras y lo llega, y lo pueden comprar también de manera virtual, porque como está tan de moda, la lectura virtual, también lo pueden conseguir virtual. Y pronto, tenemos planes de llevarlo hasta Colombia, hacer el lanzamiento y todo eso, que creo que es mediante cuando todo comience a solucionarse. Eso será una de las primeras cosas que vamos a hacer. Bueno, seguro que sí. Pues Priscila Krum, escritora, coach, porque yo veo que eres una, sí, eres una lideresa, una mujer que ayudas a motivar a los demás. Pero también te he entendido que haces mucho fitness, que eres tú también una líder en fitness, ¿verdad? ¿Eso es cierto? Sí, mira, estudié nutrición, psicología positiva y inteligencia emocional, pero sobre todo, yo creo que tenemos siempre que ser mejores. Y obviamente, la salud física juega un papel muy importante, ¿verdad? Entonces, yo creo en lo emocional hasta lo físico. Claro, usted, si no estamos bien físicamente, si no estamos como anémicos, entonces no tenemos esa fuerza para lograrlo. Priscila Krum, escritora dominicana, residente en Estados Unidos, que nos motiva con este texto que ella ha hecho con mucho amor y parte de transformarse. Me agradezco enormemente, te mando un fuerte abrazo desde Colombia y nos vemos acá pronto. Priscila Krum, escritora dominicana, que vive en Estados Unidos, contándonos sobre esta obra, sobre su propuesta del arte de transformarse a través de un texto. Y lo podemos conseguir en Amazon, que es lo importante en el mundo entero. Te mando muchos abrazos y muchos éxitos, Priscila. Gracias, un beso. Un beso.